No hay revolución sin clase obrera, no habrá socialismo sin una clase obrera sólida, consciente, comprometida, luchadora. Obreros, estudiantes, campesinos, comuneros, la gente del barrio, marchemos juntos y juntos. ¡Encontra la burocracia, los empresarios asesinos y guarinderos! ¡Contra la burocracia, los empresarios asesinos y guarinderos! ¡Te invitan! ¡Enfuerzo, trabajadores organizados! Los jóvenes trabajadores, las mujeres trabajadoras, los hombres que trabajan y que construyen la patria. ¡Aquí están los trabajadores de Venezuela! Y las trabajadoras de Venezuela, la clase obrera.